El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, Zutatauza. Un cordial saludo para todos ustedes, nos alegra saludarlos, gracias por estar pendiente de las entrevistas de la vida de los artistas y en esta oportunidad, si cuando traemos a los artistas de otros lugares nos alegra, pues aún más nos llena de orgullo saludar a los propios, a los que son natos acá de Zutatauza, los que viven en el pueblo, los que viven en las veredas, absolutamente todos los artistas y en esta oportunidad tenemos a uno que viene a interpretarnos unas canciones que nos viene a contar un poco de su vida y además de eso a presentar el que será su primer sencillo propio, su primer sencillo musical. Pues por favor recibamos con un fuerte aplauso a Alexis Prada que está con nosotros en esta tarde. Bienvenido hombre, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, muy bien, gracias a Dios. John, de verdad pues muchas gracias por esta entrevista porque es para ustedes mi gente de Manantial FM Estéreo, muy buenas para todos, a Caterin pues agradecerle también por prestarme el lugar para hacer esta entrevista y pues bueno, estoy muy orgulloso de ser uno de los talentos Zutatauzanos, quiero saludar a la gente de las veredas, a los campesinos, la gente de la vereda Novoa, la gente de la vereda Palacio, Concubita, Peñas de Cajón, Peñas de Boquerón, la gente que ya han escuchado mi voz y saben lo mucho que le ha guerreado. También quiero saludar a la gente de Tausa, Cundinamarca, porque han sido también una gran salida para mí, me han apoyado, me han ayudado y pues bueno, muchas gracias a ustedes de verdad por la invitación. Para las personas que no saben, que nunca lo han visto a usted, ni siquiera lo distinguen, cuéntenos quién es Alexis Prada. Bueno, Alexis Prada nace en 1998, el 16 de mayo, pues la mamá de él era cantante también, ella lastimosamente pues tuvo un accidente, ese bebé estaba en pancita, y pues yo creo que ese bebé ya trae la música en la sangre, pues es algo que de verdad pues a mi mamá le inorgullece pues que yo hoy en día esté impulsando mi carrera musical, que es mi apoyo incondicional, y pues a lo largo de mi carrera musical, Alexis Prada comienza a nacer el 21 de marzo en el municipio de Nemocón, trabajaba en Flores, el compañero Garrafote que le decíamos, me preguntó, venga, Jonathan, usted no sabe, por casualidad de un cantante que necesito para el día de los amigos póker, que no sé qué, y pues yo cantaba en ese entonces, pero a escondidas, dejaba que se fueran mis papás, colocaba al equipo de sonido, y comenzaba a cantar canciones de banda fiesta, de Pastor López, y así comienza a nacer Alexis Prada, entonces yo le dije, dije, no pues, yo canto, y él me dijo, ay no, usted no canta, no le creo, yo le dije, yo canto, yo le dije, déme la oportunidad, y me dijo, listo, entonces lo espero el sábado, pues resulta que pasa que me quedé esperando la llamada, llegaron a las 6 de la tarde, estaba trabajando con, ayudándole a mi mamá, en la finca, y pues llegaron ellos a recogerme ahí, a la casa, yo estaba mal arreglado, mal vestido, no tenía plata para poder viajar, obviamente tampoco, entonces me dijo, no, hágale, chino, cámbiese, arréglese, y vamos porque, usted me dio la palabra y me va a quedar mal, y yo le dije, bueno, ese día, pues, llegamos allá, exactamente, ¿hace cuánto fue eso? eso fue en el 2016, o sea, ya para 5 años, ¿en qué fecha aproximadamente? el 21 de marzo, fue la primera vez que comencé a pisar tarima, o sea, exactamente, ya cumplió sus 5 años, 5 añitos, 5 añitos, exactamente, 5 años llevo como tal, entonces me metió en el cuento de, de la música, ¿cómo le fue ahí en esa presentación? pues, la gente, pues, mi mamá me ha comprado, de acuerdo tanto que, de cumpleaños me ha comprado una mojita de ropa, y pues con esa mojita de ropa yo me fui, llegamos allá, y la gente comenzaron a mirar, pero, este peladito, ¿será que sí canta? ¿será que sí esto? había otro cantante ahí, creo que le dicen el potrillo, y me dijo, tiene memoria yo, no, no tengo pistas, y me dijo, me dijo, yo fresco, ahí está el computador, busque las pistas que quiere cantar, y tranquilo, en ese entonces, pues, yo tenía nervios, no sabía qué hacer, porque, llegar así de buena, la primera vez que no, que voy a cantar, y esto, y ya estar ahí, prácticamente en la tarima, sin saber qué hacer, sin saber que, de pronto pueda estar haciendo los, o como de pronto no, entonces, ese tipo de cosas, se me vinieron a la mente, así, rapidísimo, dos personajes, que se me acercaron, con una botella de aguardiente, y me dijeron, Tomé Chino, ¿tiene nervios? tómese dos copaditas, y hágale para adelante, y pues, gracias a esos dos personajes, estoy acá, impulsando la carrera musical, la música popular, aquí está el caballero, de la música popular, Alexis Prada, para ustedes, mi lema, el tiempo al tiempo, pues, tiempo al tiempo, Alexis, pero yo quisiera centrarme un poco, y preguntarle, qué más sucedió, en esa oportunidad, cuando usted se presentó allá, ya tenía listas, cuáles eran esas canciones, ustedes de pronto, ya tenían en su mente, las letras, porque una cosa, pronto puede ser cantar en la casa, tener como una serie de karaoke, pero otra cosa, ya estar con un público, y simplemente con el micrófono, y con la pista, ¿cuáles tenía listas, en esa oportunidad? En ese entonces, comenzó a salir, la envidia de Jason Jiménez, que era un, o es, no ha dejado de ser, un tema único, que se ha extendido, a lo largo, del, del eje colombiano, entonces, este tema, lo comencé cantando, fue el primer tema, que comencé a cantar, allá desde luego, y pues, frente al público, el segundo tema, que comencé a cantar, fue, Maldita Traición, de Alzate, el tercer tema, el de Joan Sebastián, como quieras, y, el último tema, me acuerdo que fueron cuatro temas, que alcancé a cantar, el último tema, fue, de Johnny Rivera, fue, se me fue la paloma, se me fue la paloma, bueno, mientras, mientras le llega ahí, a la memoria, cuál era la canción, esas, usted las cantaba en su casa, las había ensayado, previamente, para esa presentación, o fue las que aparecieron, en la, en la lista de pistas, del potrillo, no, esas canciones, yo ya las había ensayado, el potrillo me dijo, pues que tenía, muchísimas, muchísimos temas ahí, pues que mirara, que los escribiera, los buscaran tal y tal parte, entonces, yo comencé a buscar, que la envidia, que Maldita Traición, y, así, ya eran temas, que yo había trabajado, y pues que aproveché, que el potrillo tenía, en ese entonces, el computador, entonces, pues, me dio ganancia, el primer tema, que yo canté, eso si me acuerdo, que la voz, se me puso como temblorosa, como, de los nervios, me quedé quieto, comenzó la canción, y, la voz me comenzó, como temblorosa, yo como que, traté como de llorar, como de, no sabía, no sabía qué hacer, entonces, ya después, de que me dieron, otras dos copaditas, de Aguardiente, ya comencé a meterme en el tema, y si como me dicen, me comencé a meter en el tema, y ya la gente, comenzó a darse cuenta, de que, de que podía, llegar a cosas grandes, y, le metía cierto proceso a la voz, y pues sí, así, así fue, como comenzó todo, antes, ni en una reunión familiar, ni con sus amigos, ni en las fiestas, cantaba usted, o ya había tenido, como esa interacción, con la gente, y usted sentir lo que era, de pronto cantarle a otro, pues, realmente, aquí en números, digamos, de la escuela, donde yo estaba estudiando, en Ovoa, me pusieron a cantar, me acuerdo tanto, la canción, Carmentea, que es una canción llanera, que en este momento, yo la escucho, y, y no me acuerdo de la letra, pero, pero sí, sí, llegué a cantar, mucho antes, de eso, llegué a presentarme en el público, pero pues, ya como, un número así como que, es un chinito X, y, ya, entonces, ya luego de que, ya cumplí mis 18 años, que comencé a meter el proceso, en la, en la música, a meter más pistas, a, tratar de, buscar eventos, en las zonas mineras, me comenzó a salir eventos, la mina donde yo estaba trabajando, en ese entonces, me comenzaron a salir eventos, por ahí, por esos medios, con mi amigo José Luis, bueno, por parte de mi mamá, primero que todo, ella me ayudó a conseguir, un número acá, para cantar en, en las fiestas de, festival de música y guitarra, entonces, el alcalde pues, me dio, el espacio, me acuerdo tanto, que estaba ahí, mi amigo José Luis Castillo, que es el concejal, estaba, Miguel, su hermano, que alma bendita, en paz, descanse, y, habían muchas amistades, por ahí, cuando ellos, me dieron en la tarima, quedaron admirados, no llegaron a pensar, que yo, llegara a cantar, que yo llegara, estar en un escenario así, luego esto, comenzó, a tomar salidas, hacia la parte minera, eventos por doquier, minas de triunfo, minas la vega, vine a hacer el convenio, y comenzamos así, que no, que ya después, me llamaban a, a fiestas, privadas, y así, entonces, así comienza a crecer, Alexis Prada, luego de un tiempo, Alexis, toma la decisión de que, se va para el ejército, y en el ejército, pues, yo a la fija, pensé, que de pronto, me tocaba patrullar, que de pronto, me tocaba, hacer, las cosas de militares, propiamente, pero, dándome cuenta ya, llegó un soldado profesional, el primer día, que yo me presenté, y me dijo, venga, apela, usted que sabe hacer, yo le dije, no pues, yo trabajo en minería de carbón, dijo, no me sirve, albañilería, nada de eso, no señor, y que cursos ha hecho, terminó de estudiar, yo le dije, no, no terminé de estudiar, y pues estaba haciendo un curso en el SENA, pero pues, no sé si aquí, de pronto, me ayuden, y me dijo que estaba estudiando allá, yo le dije, estaba estudiando a las horas subterráneas, que tenía que ver con la minería, de pronto, mi mamá, mete la cucharada, en pocas palabras, y le dice, le dice al soldado profesional, Giraldo, era el apellido de él, el dobleo, le dice al soldado profesional, no pues, él es cantante, y él voltea a mirarme, y me dice, seguro que usted es cantante, yo le dije, pues sí, que música canta, yo canto música popular, a quien imita, yo le dije, bueno, pues yo imito a Luisito Muñoz, comencé imitando a Luisito Muñoz, y me dijo, listo, si yo le saco a usted un parlante, y un micrófono, usted es capaz de cantar aquí, frente a las mamás, y los, los soldados que están acá, y yo le dije, sí, claro, por mí no hay ningún problema, ya tenía un poquitico de camino, pues sí, me dieron nervios ahí, porque obviamente con militares, entonces, él pues fue, sacó al parlante, el micrófono y eso, y me dijo, listo, quiero que cante, Alma de Niña, de Luisito Muñoz, y después me canta, si supieras de Luisito Muñoz, y vamos a ver cómo, cómo se defiende, y yo, bueno, sí señor, se las cante, y él dijo, dijo, usted ya entra acá, pero usted se queda aquí en el batallón, usted va a ser el cantante del batallón, y me acuerdo pues que, ese mismo día, el examen de psicología, que es en la mayoría donde se trabajan los, los regulares, entonces pues, me volvieron para la casa, porque tenía unas ciertas heridas en el cuerpo, que parecían, acuchilladas, o así, pero pues realmente no fueron acuchilladas, fueron, andando bicicleta, y allá quedando colgado en la cerca, porque, eso sí fue así, y, mi mamá tenía que ir allá, a quitarme así como, ni que cuando van a, a extender la ropa para, para cuando está mojada, así, igualito, yo quedaba colgado allá en la cerca, entonces, por ese tipo de cicatrices, pues me dijeron, no, no lo podemos dejar aquí en, en esto por, por estos motivos que usted tiene ahí, las, las cicatrices y eso, entonces me mandaron unos días para la casa, mi mayor, mi mayor mata me, llamó al celular de mi mamá, dijo que si, yo que estaba interesado en prestar el servicio, yo le dije que sí, que, la verdad sí, y me dijo que, entonces, que allá me esperaba al otro día, siete de la mañana, listo, pues yo llegué allá, pasé los exámenes, y, y bueno, pues, inicié a, hacer la fase de entrenamiento, la primera fase fue en, Sogamoso, en Sogamoso, pues todos, bebían así como que, el chino, el chino bajito, el chino no sé qué, pero no me habían escuchado cantar, el lancita que, con el que, el soldado que yo, tenía que compartir, el gambuche, yo le dije, le dije, le dije, no men, pues yo canto, y, y pues esperar a ver si de pronto, aquí me dan la oportunidad, de hacer algo, pues con, con mi voz, y dijo, seguro que usted canta, yo le dije, sí, dijo, si es capaz, cante acá, y yo comencé a cantar, ahí en el gambuche, y todos los soldados, se dieron cuenta, que yo cantaba, los de la compañía Sucre, y ya pues, hicieron un concurso de talentos, ahí en el batallón, en el batar, y, pues me fue bien, entonces, ahí los de la brigada, me echaron el ojo ya, regresé, ya terminé las fases de entrenamiento, y regresé a Chiquinquira, me mandaron a patrullar, más o menos dos meses, y, en ese, en ese tramo de tiempo, llegaron, solicitudes, solicitándome, para ir a cantar en la orquesta de la brigada, cuando eso sucede, el comandante que era en ese entonces, que, el que me mandaba a mí, él no quería que yo me fuera, y la sometía, la sometía, la sometía, hasta que fueron finalmente, le mandaron las solicitudes a mi coronel, mi coronel se puso bravo, pero me sacaron del área, ahí, de una vez, me mandaron para, para la brigada, y pues allá, la experiencia fue muy chévere, con el profesor Quique Becerra, con, con los soldados, eh, Santos, Correa, Tras la Viña, Abril, Castellanos, Díaz, eh, de pronto, si hay, algunos que se me escapen, pero, pues, realmente fue una experiencia bonita, con ustedes muchachos, y pues aquí está Alexis, algún día espero, poder compartir con ustedes, otra vez, y ya pues, debo que pasa, este proceso del ejército, y eso, eh, me vuelvo otra vez para acá, ya con mi proceso en la voz, y, inicio, a, a meterle más proceso a la voz, a mirar en que la estaba, embarrando, en pocas palabras, vulgarmente lo decimos así, y comenzó yo a trabajarle, a trabajarle, a escribir canciones, y, pues, no puedo decir, ya está surgiendo Alexis Prada, porque no, pero, realmente, eh, los eventos me he dado cuenta, eh, con las familias, las familias son contentas, porque yo comparto con ellos, aparte de, de que canta, me gusta compartir, me gusta hacer amigos, y eso es, algo satisfactorio para mí, porque, para mí, a un artista lo hace, la amistad, y no el dinero, y eso es, algo único para mí, y bueno, pues, este es el momento, hasta este momento, hasta este momento, tengo, tres temas para grabar, para sacarles, provecho a esos tres temas, eh, el primer tema que compuse, lo compuse, estando en el ejército, un amor que me hizo sufrir, mucho, y le escribí, el tema con trago y trago, a pesar de que no pude salir, para tomármelos, pero, cuando saliera permiso, sabía que lo iba a hacer, ese tema se lo compuse, a una persona muy especial, llevamos cuatro años de amistad, y, todo se esplifarró, en menos de tres meses, y fue la amistad, se fue todo, y ese tema se lo compuse a ella, a esa persona, y, ya después, eh, como dicen en pocas palabras, me enamoré, otra vez, y escribí la canción, Permita Señorita, esta canción trata sobre, eh, un amor, una mujer que está siendo maltratada, por, por un personaje, por una tarbana, como lo dice la letra, eh, y yo quiero, eh, remediarlo, quiero, quiero que ella se sienta bien, quiero hacer parte de su vida, y que él ya no tenga nada más que ver con ella, bueno, luego, de este proceso, eh, finalmente, las cosas no se dieron, pero, pues, le saqué provecho, la canción, y, después encontré otro amor, eh, duré un tiempo con ella, eh, las cosas tampoco no se dieron, y le escribí el tema, vete con él, y así es como, a través de lo que, yo estoy viviendo, estoy escribiendo, y ha sido, pues, provechoso. Listo Alexis, pues, usted ya arca muchos de los temas de los que íbamos a hablar, pero, iniciemos, pues, la gente quiere escuchar, y quiere saber si realmente usted, es un cantante, con cuál canción, cuál fue de esas primeras que usted empezó, a ensayar en su casa, a conseguir su pista, y que nos quiera deleitar en esa oportunidad. Eh, claro que sí, John, eh, pues, esta canción, es de, un señor, eh, que canta pop, mi historia entre tus dedos, pero, cuando yo recién la escuché, me gustó muchísimo, eh, al estilo de los chicanos de San Diego, eh, donde estaba Ale Santamaría, la cantaba, con un sentimiento, la melodía también era, única, bonita, y, se me metió esa letra, y, esta, esta canción, pues, es una de las que, más me gusta, y, realmente, eh, hasta hace poquito, pude encontrar la pista de este tema, que era algo complicado, porque, muy pocos grupos, bien sean norteños, o populares, eh, se someten, a letras clásicas, como esta, como es, mi historia entre tus dedos, entonces, me voy a ir con ese tema, mi historia entre tus dedos. Bueno, una vez, démosle play, aquí está la interpretación, para todos ustedes, de Alexis Prada, hoy, en este show musical. Yo pienso que, no son tan inútiles, las noches que te di, de marcas y que, yo no pienso discutirte, no, lo sabes y lo sé, al menos, quédate, solo esta noche, prometo, no tocar, te estás segura, hay veces que me voy, sintiendo solo, solo por esta sonrisa, tan definitiva, tu sonrisa, que a mí mismo, me abrió tu paraíso, hay una cosa, que, yo no te he dicho aún, de mis problemas, sabes que, se llaman tú, solo por eso, tú me ves, hacerme el duro, para sentirme, un poquito, más seguro, y si no quieres, ni decir, en qué he fallado, recuerda que, también a ti, te he perdonado, en cambio, tú dices, lo siento, y no te quiero, y te me vas, con esta historia, entre tus dedos, y te he perdonado, Hombre, hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Y aunque yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono Pero tú te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún El título más sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento y no te quiero Y tú me vas con esta historia entre tus dedos Que escuchen los aplausos por favor Claro que sí Oiga, excelente interpretación Alexis Felicitaciones Gracias ¿Cómo encuentra usted esa voz? Que usted era capaz de hacer Pues algún tipo de eso Que requieren las canciones De subir los tonos De bajarlos De colocarle tanto sentimiento ¿Usted lo aprende empíricamente? ¿O también ha recibido de pronto Algún tipo de formación? ¿Alguien le ha dado consejos? ¿Alguien le ha dado algunas técnicas? ¿Cómo ha sido así para el desarrollo de la voz? Y consagrarla como hoy ya la tiene Bueno pues realmente al principio Cuando yo inicié la carrera musical Si tuve varias críticas constructivas por supuesto Ya luego de esto pues El proceso que tuve en el ejército Cuando el profesor me decía Cuando usted vaya a mandar una nota alta Suéltela toda No tenga la garganta No la retenga No la esfuerce Sino suéltela toda ¿En el ejército tenía profesor de música? Sí, 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 exacto El profesor Quique Becerra El profesor Enrique Becerra Nosotros le decíamos Quique Él toca en una de las orquestas Más reconocidas en Boyacá Toca en la orquesta de Leo Candelo En la máxima orquesta Es profesor y compositor musical Productor también musical Entonces pues con él Tuve la mayoría de proceso Y luego de esto Ya haciendo ese proceso Tomo la iniciativa de Buscar tutoriales en Youtube Y estudiar de tal forma Que si me ha salido Provechoso Y pues bueno Hasta el momento Si hay algunas cositas Que toca trabajar todavía Pero ahí voy Y he visto la mejoría en mi voz La he notado bastante ¿Y cómo arrancó usted? ¿Cómo supuso que tenía voz para eso? Que podía cantar las canciones? Pues realmente Al principio yo dije yo no Las canciones que yo cante O que quiera cantar Yo las canto es por sentimiento Así no le salieran gallos Exacto Le salieran gallos Exacto Así como cuando uno se mete al baño Y listo Igual y canta Una cosa idéntica Así me pasó con Banda Fiesta Era uno O es uno de los grupos favoritos míos Son canciones del estilo Pastor López Pero ellos se meten un poquito más Como de sabor Como de De ricura Ahí sí Y estos temas son La mayoría hablan de despecho Pues realmente No sé por qué yo me incliné Por el despecho Pero Es como más sentimental Me hace sentir más Más vivo Me hace vivir Lo que realmente Es la realidad Lo que estoy viviendo Todo lo que pase En mi entorno Todo lo de la música popular Tiene que ver con eso Con realidades No he escuchado el primer tema Que digan No pues Tengo No sé Me produciste mariposas En el estómago Y no sé qué vainas No Estos temas hablan de realidades Hay temas románticos Que por ejemplo Le hace falta un beso Que él trabaja hasta tarde Para que no le falte nada Que quiere sentir mariposas Que no sé qué vainas Pero Es algo real Porque el hombre se enfoca Solamente en el trabajo Y no le dedica tiempo A su familia Como tal A su mujer A su esposa Y estos temas Tienen que ver Con muchas realidades Hay personas Que escriben temas Sobre Sobre que no Que me fui una noche Me puse a tomar Me gasté todo el dinero Me gasté lo del mercado Y son realidades Como ustedes Se han dado cuenta Entonces A mí me gusta este género Porque muestra realidades Da a conocer realidades Y esto es Único Este género Y por algo pues Está comenzando a encajar Como los géneros Número uno En todo el mundo Entonces pues Ahí vamos a ver Si de pronto Quien quita Este género Llega a ser el más escuchado En el mundo Y que usted además Haga parte de eso Claro que sí Eso es lo que todos queremos Alexis Nos ha hablado usted Anteriormente Sobre una imitación De algo De Luisito Muñoz ¿Cómo es el tema Y usted Imitaba a Luisito O usted lo tiene Como una artista Inspiración Como una insignia ¿Cómo es el tema Ahí De la relación Con Ese gusto Por la música De Luisito Muñoz Bueno pues realmente Con Luisito Muñoz Lo comencé imitando Pero también fue Un medio Para encontrar Mi registro de voz Luisito Muñoz Es un personaje Que maneja Unos registros altos Pero a la vez Maneja registros Bajos Entonces Este personaje A mí me llamó Mucha la atención Por ese sentido Porque cuando Él canta Y va a subir Una nota La suelta Toda Con el sentimiento Se le nota Entonces yo soy Uno Digamos Él es un cantante Que me inspira A seguir Mi carrera musical Es un gran poeta Es un Excelente Compositor Una voz Única Porque no He escuchado Alguien Que diga Luisito Muñoz Luisito Muñoz Yo trataba Yo trataba De imitarlo Pero no Lo imitaba Como tal Pero ya después Yo encontré Mi registro Y por lo tanto Pues Comencé a cantar Alma de Niña Que fue la primer canción Que cantaría en el ejército Para que me vieran Ahí sí Y me pudieran encajar En la orquesta Y me pudieran encajar en la orquesta del ejército Bueno Todo ese tipo de cosas Pero Alma de Niña Fue el primer tema Que yo canté Luisito Muñoz Conoce a Luisito Muñoz Usted No Si me gustaría Tener la oportunidad De tenerlo en persona De hablar con él Porque sería Prácticamente como cumplir Uno de mis sueños Pues ojalá se cumpla eso Prontamente Pero por el momento Queremos que nos regale La canción Alma de Niña Que la interpreta muy bien Luisito Muñoz Y que ahora lo vamos a escuchar En la voz De Alexis Prada La primera vez Que disfruté De tu sonrisa Loco e ilusionado El corazón Latió de prisa Tiene más belleza Tu mirar Que la campiña Pero en tus adentros Se quedó Alma de Niña Alma de Niña Yo te amé Y te amé Alma de Niña Caprichosa Alma de Niña Yo te quise dar Yo te quise dar Mi manantial Para tu rosa Alma de Niña Alma de Niña Cuerpo de Diosa Tanta belleza Quiso ser Tan validosa Alma de Niña Cuerpo de Diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Es otra cosa Ay alma de Niña Cuanto te quiero mi amor Yo pensé que tú eras el final Para mi llanto Para mi llanto No eras más que un verso de dolor Para mi canto Tanto que te amé Mas ya lo ves Perdí la calma Ahora solo queda un adiós Para tu alma Para tu alma Alma de Niña Yo te amé Y te amé Alma de Niña Caprichosa Alma de Niña Yo te quise dar Mi manantial Para tu rosa Alma de Niña Cuerpo de Diosa Tanta belleza Quiso ser Tan validosa Alma de Niña Cuerpo de Diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Alma de Niña Cuerpo de Diosa Tanta belleza Quiso ser Tan validosa Alma de Niña Cuerpo de Diosa Lo que yo busco en el amor Es otra cosa Y nuevamente que se escuchen los aplausos por favor Pues estamos compartiendo nada más y nada menos con Alexis Prada Un artista aquí del municipio de Zutatausa Que en esta oportunidad nos viene a compartir un poco de ese trabajo realizado hasta el momento Pero que también nos cuenta cuáles son sus proyecciones y cómo se ve en el futuro Alexis, con qué sueño usted, cómo se ve en unos años Cuéntenos un poco de esas cosas que usted tiene en su mente y que paso a paso irá materializando Bueno pues sí La verdad yo soy una persona muy sentimental Me he encontrado con personas que Cantar es el sueño frustrado de ellos Y que he visto talentos buenísimos y que se dan por vencidos Y este es uno de los medios que yo tengo para ser fuerte, para mantenerme y para comenzar a surgir Yo me dije alguna vez Y espero poder hacerlo, poder cumplirlo Grabar canciones que lleguen al corazón de la gente No los voy a escribir por mí, sino por ellos Porque realmente pues cantar para mí es la forma de desahogarme Es el único medio que yo tengo para llorar, como dicen por ahí Aspiro en unos años estar con los grandes Con Jason Jiménez, con poder llegar hasta allá Que Dios me lo permita Y ayudar a mucha gente Esa es mi proyección, ayudar a mucha gente A cumplir sus sueños Porque yo soy una de las personas que Me he sentido frustrado a veces Pero he encontrado gente que me dicen Venga, hágale para adelante, no se rinda Usted tiene buena voz No se rinda, hágale Y eso es lo que le da a uno motivación, le da aliento Entonces yo quiero llegar a ser grande Para ayudar a talentos escondidos, ocultos Y desde luego ayudar a amigos que han estado incondicionalmente Para mí me han estado apoyando Y esa es mi proyección ¿En qué escenario se ven unos años Alexis Praga? Pues con los míos Zutatausa, Tauzabate Bogotá México, es mi sueño Ir a cantar allá De pronto, porque eso se habla mucho en la industria musical De un evento, de una fiesta ¿Cuál es ese evento? ¿Cuál es esa fiesta, esa tarima que usted sueña pisar? Ya pues interpretando todas sus canciones Y con todo eso que nos ha dicho anteriormente Pues mi sueño realmente es Cantar una canción con Espinosa Paz Y una canción con Cristian Noal Que son los cantantes que yo admiro ¿Pero en qué tarima, en qué escenario le gustaría hacer eso a usted? Aquí en Colombia Con ellos Aquí en Colombia No sé, de pronto Bogotá, de pronto Barbosa De pronto, pues Vamos a mirar que se pueda Es lo único que se le pide a mi Dios Pues eso es lo que más se añora Y usted nos habla de un punto muy importante Que quiere cantar con esos mexicanos ¿Con qué otros artistas? O en estos momentos, hablándolo en la actualidad En lo que usted ha vivido musicalmente ¿Cuáles son los artistas más top? Los cinco, por ejemplo Cinco artistas más favoritos Más preferidos por usted, Alex Bueno, en primera instancia Está Vicente Fernández Vicente Fernández Por su voz, por su potencia Por su sentimiento Por sus letras Entonces está Vicente Fernández En segundo, pues Está Darío Gómez ¿Por qué? Por el sentimiento Que tiene él Para decirle a la gente Para contarles Qué es lo que le está pasando O cómo le sucedió Ese tipo de cosas Son los que Impulsan En tercero, pues Luisito Muñoz Que es mi inspiración Que Espero poder compartir Tarima con él Hace unos días Él Mirando en las redes sociales Estuvo en una situación crítica Pero pues bueno Gracias a Dios Ya salió esto Y pues Que Dios No tenga muchos años más de vida En el top 4 Está Cristian Nodal Porque Él también es un ejemplo a seguir Una persona joven Una persona Que surge de lo bajo Que tuvo que endeudarse Para sacar su proyecto adelante Y realmente pues La voz La voz Es muy alta Es muy Chévere No he encontrado Así O no he visto un talento Así que Más que es muy joven También Sí, exacto Entonces Pues Ese tipo de Voces Como que Me llaman mucho la atención Todo más cuando hacen los altos Es que Es tremendo Y en el top 5 Yo diría que Jason Jiménez Bueno Ahí está ese top 5 De los artistas más favoritos O preferidos De Alexis Y es para Usted ya lleva un recorrido de 5 años Ha estado en muchos eventos En muchas tarimas Hizo un recorrido Una participación importante Como lo mencionaba Anteriormente En el ejército nacional Y en todo lo que conlleva ello ¿Con qué figuras de la música? ¿Con qué figuras de la farándula? ¿Con qué personajes de la vía pública Se ha encontrado usted? Bueno pues Tuve la oportunidad De Encontrarme Y abrirle cortina Aquí a los Hermanos Arisacho Aquí en El municipio de Susatausa Y aloqué con ellos Y bueno pues Me dieron ¿Usted nos va a abrir cortina? Y yo Sí señor Bueno Déjenos caliente el pueblo Y Tóme un tequila Y bueno pues Así fue Y Después me encontré Con Con Jorge Rubiano Jorge Rubiano El ex vocalista De Pandilla Río Bravo En Tausa Condinamarca Y Estuvimos también Compartiendo algunas palabras Y pues también me ofreció tequila Que raro Y pues bueno También me dijo Que le dejara caliente el público Que Le gustaba ese tipo De De talentos Así que fueran comenzando Y me contó Algo de De la historia de él Y Tuve la oportunidad En la orquesta Del ejército De alternar Algunas veces Con ellos Y pues así Más artistas No Hasta el momento Pues Ellos Ellos dos no más Le decían Le decían que Tenía que dejarles El público caliente El público animado ¿Cómo hacía usted? ¿Cuál es ese show? ¿Qué hizo en esas oportunidades? ¿Qué canciones interpreta? ¿Qué hace de raro usted En una tarima? Yo no hago Nada raro más Sino que Cantar con el sentimiento Hacer que Mi sentimiento Le llegue a la gente Es lo único Que yo hago Y pues Trabajar algunas cositas De escenarios El movimiento De los gestos Eso es llamativo Animar a la gente Obviamente Cuando Cuando estuve aquí En Suta Tausa Yo dije Salud Por todos Los que están aquí presentes Gracias a Dios Y la gente pues ¿Saldan bien brindados? Lo hicieron, sí Entonces pues Eso es Eso consiste Animar a la gente Esto ya Anímenos A todos los que estamos aquí Los que nos están observando La gente que nos está escuchando ¿Qué canción viene A continuación Para seguir Deleitando esta entrevista? Bueno Pues me voy con Hasta que amanezca ¿Esa quién la interpreta? Bueno Esta canción es de De Joan Sebastián Pero Jensi Ramírez La convierte En una versión popular Y que suena muy bien Me gustó muchísimo Entonces Pues Vamos a mirarla por acá Bueno Ahí está Para todos ustedes En exclusiva Esta versión Con Alexis Prada A ver Acompáñenme con las palmas Allá Tras 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 Se la saben Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy no viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Es propicio el tiempo Para amar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento Vete Mi cuerpo Espera Amame Y déjame amarte A mi manera Que diga la gente Lo que quiera Tiempo a tiempo Alexis Prada A ver regáleme una histeria Por favor Allá atrás Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil El mío es de fuego Y la mañana es fresca Es propicio El tiempo Para amar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento De ti Mi cuerpo Espera Amame Y déjame amarte A mi manera Un fuerte aplauso Espectacular Esta interpretación Que hace Alexis Prada En esta tarde Aquí desde la casona De Sue Que viene para este año Hombre Cuáles son Esas metas Para el 2021 Bueno pues Para el 2021 Espero En octubre Tener ya Mis temas Grabados Listos para Que salgan Que salgan Al aire Como va ese tema De la grabación Desde hace cuanto Usted se metió En el cuento En meterse Caminando Hacia sus grabaciones A tener sus propias canciones Bueno pues Este Este Pensamiento Este sueño Nace a partir De que comienzo a cantar Dije Quiero componer Quiero sacar Mis propias canciones Cantando Obviamente Pues con música Pistas De De los otros Artistas Pero Quise Comenzar a Ser único Porque en eso consiste Un artista Es Ser único Que se destaque Por Por lo único Que es Por lo especial Cada quien tiene un don Cada quien lo hace Como es Cada quien es diferente A quien Entonces Pues yo tomo la decisión De comenzar a escribir Y a partir de que comienzo a escribir Y escucho las canciones Yo mismo cantándolas Digo no Quiero Grabar Entonces Estoy ahorita en el proceso Estoy hablando con Samuel Hernández Que es el acordonero De los norteños de Aguantabara Él es El que Me hizo La maqueta Del tema Escrito por mi Mi primer tema Con trago y trago Samuel Hernández Lo distingo Aquí en el municipio De Tausa En un conjunto Vallenato Que armamos Unos amigos De ahí De Tausa Lo es Mi amigo Valdemar Cañón Gabriel Sergio Chizábal Tenemos a Luis Carlos También Y en la voz Pues Alexis Que obviamente Pues Cantar popular Hacer un cambio Drástico De cantar Vallenato Pues Es terrible Pero bueno Pues Este proyecto Lo hemos sacado adelante Nos salió Harto trabajo En su tiempo Ahorita Ahorita Estamos un poquito Quieticos Por lo que La mayoría El tiempo Mantenemos ocupados Pero pues Si Ahí estamos Continuando con ese Proyecto Entonces Gabriel Lleva A Samuel Para que nos Oriente Sobre Que teníamos Que hacer en el Grupo Para que fuera Más llamativo Entonces Hace cortes Samuel dice No Hay que meterle cortes Hay que meterle Esto y esto Terminamos el ensayo Y si Fue un ensayo Muy productivo Terminamos el ensayo Y Iniciamos A Tomarnos una cerveza Compartir unas cervezas Y me dice Alexis Eh A que se dedica usted Que música canta Ok Yo le dije No yo canto música popular Eh Tengo Una canción Que quiero grabar Pero pues No se Dijo pues Escuchémosla La canto En ese previsto instante Y me dice Si le interesa A los perros Tal y tal día En el estudio Y pues Negociamos Y yo bueno Listo Efectivamente Fui al estudio Me creó la maqueta Y pues Estoy dando a conocer Este tema Ya lo he Mostrado Por varias partes Y Es un tema que De pronto Si Va a surgir Entonces Este tema Se llama Con trago y trago Bueno Antes de cantarnos Y ya con esta No se si le parezca Vamos finalizando Eh Como le nace Ese toque De la inspiración En que momento Usted se siente apto Para escribir En que lugar Que pasa Cuando escribe Y como descubrió Que usted tenía talento Para eso Porque una cosa Es descubrir la voz Interpretar las canciones Pero otra Muy diferente Es ya escribir Como usted lo decía Las vivencias Que ha tenido Pero como nacen Esas canciones Y la inspiración Bueno pues La inspiración Comienza Escuchando Otras canciones Escuchando las pistas Y de pronto Me comienzo yo A imaginar las pistas A imaginar Las melodías Y sobre esas melodías Imaginándomelas Entonces Yo comienzo A escribir Eh Por ejemplo Hay un tema De Cristian Nodal Que Me inspiró Para escribir La de Permita señorita Y Ese tema Quiero que sea Un Tipo popular ranchero Que sea Único Entonces Así es como Yo comienzo A meterle letras De digamos Eh Letras Que yo no hubiera Escuchado Palabras Y Comienzo A buscar Así En internet A investigar Que significan Por Leyendo Me gusta leer Entonces Esas palabras Se le quedan a uno La cabecita Y ahí es cuando Comienzo yo A componer Y háblenos De esta canción En particular Nos decía Que era La historia De un desamor Pero para poder Que eso encajara Cómo Cómo fue Cuánto se demoró Por ejemplo Haciendo esta canción Este tema Demoré Escribiéndole Alrededor De un mes El tema No me había quedado Bien Al comienzo Decidí Corregirlo Entonces Habían palabras Que no encajaban Palabras Que no iban Y yo Comencé No Toca cambiarle Palabras Toca Arreglarla Corregirla Y así Comienza Esta canción Esta canción Me inspira Porque yo le decía A ella Que no me dejara Que me entendiera Que estaba en el ejército Que Si Dura Dura la vaina Si Claro Entonces Ella me dijo Que no Que no sentía Nada por mi Y que no estaba Saliendo con nadie Pues No falto Ahí si como dicen El El colaborador Y Pues Le tomo fotos Y me las envió Y Ahí me di cuenta Que ya tenía Otra persona Y ya no fue Sensata conmigo Y decidí Describirle Ese tema Por ese sentido Ese tema Habla todo Lo que pasó Exactamente Con ella Y lo que Va a pasar Y bueno Pues Lo voy a presentar Acá Listo Una vez Escuchemos Los Janios Para despedirnos A ver Que tal Está la canción Y como la coge El público Acá Y las personas Que están Desde sus casas Que suene Entonces Con trago Y trago ¿Verdad? Con trago Y trago De Alexis Prada Esta sí es Inédita Si me vieron Llorar Cuéntenle Si le importa Si me vieron Sufrir Cuéntenle Si le importa Aunque yo Supra tanto Y me ve en dolor Y a lo mismo Le da Ya tiene otro amor Ella tiene otra vida Y no tuvo compasión Yo la quiero olvidar No me hagan recordar Deshacer sus recuerdos Que hoyo Nada más Con trago Con trago Con trago y trago Quiero olvidar Aquellas venas Que me van a matar Tiempo Yo la quiero olvidar Yo la quiero olvidar Yo la quiero olvidar No me hagan recordar Deshacer sus recuerdos Quiero llorar No me hagan recordar Con trago y trago Con trago y trago Quiero olvidar Aquellas penas Que me van a matar ¿Está buena o no? ¿Está buena o no está buena? Está buenísima Claro que sí Bueno Alexis Esperando que esto ya se pueda materializar Que usted pueda tener su canción Que la lleve a las emisoras de radio Que la lleve a la televisión Que la pueda publicar en las redes sociales Pero sabemos que para hacer todo eso Se necesita el recurso económico Pronto si alguien que nos está escuchando Que nos está viendo Y tiene las posibilidades Quiere colaborar con esta causa Y quiere ayudarle a usted ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Cómo puede ser esa llamada? ¿Cómo puede la gente De pronto abonarle a esta carrera A este sueño? Bueno por supuesto En redes sociales me encuentran Como Alexis Prada ¿En qué redes sociales? En Facebook Me encuentran Alexis Prada Normal así como suena En YouTube También Alexis Prada Music Y Instagram Alexis Prada Music Por ejemplo ¿Qué tiene YouTube publicado en estos momentos? En estos momentos Tengo Videos de Pequeños cortes De Canciones de Bronco De Vicente Fernández Así Para que ustedes hagan sus críticas Para que leen like Para que compartan Para que me den a mostrar Para que me ayuden Y en Instagram Igual Pues ya han habido por ahí Varios artistas Con los que yo he estado hablando Y pues obviamente No son reconocidos Artistas de Bogotá Que también cantan Música popular Que cantan Baladas Y que me han dado Críticas constructivas Entonces Pues realmente Estas redes sociales Son únicas Y También En el teléfono 317 859 3620 Se comunican directamente Con Alexis Prada Si no puedo contestar De pronto Por Por el trabajo O por alguna cosa Así Me dejaré un mensaje En el Whatsapp Y pues ahí Estaré Claro que si Lo importante Es que le escriban Que lo lleven Pronto Quien quita Que nos esté escuchando Alguien que haga música Que tenga estudio Que le pueda ayudar Con el video Y de grano en grano Pues ahí está llenando La tacita Está llenando la carrera ¿No? Si totalmente Pues Han habido personas Que Han aportado Un granito de arena Para Para esta causa Que ha sido Algo muy difícil Para mi Que he tratado Buscar los Recursos Económicos Para Poder grabar Si me han colaborado Me hace falta Una platica Todavía Pero pues Ya casi Entonces pues Espero poder Hacer Esto pronto Y De verdad pues Muchas gracias A todos Los que Me están escuchando Todos los que Siguen mis redes sociales Todos los que Me felicitan Los que Comentan Comparten Muchas gracias De corazón No olviden El tiempo al tiempo Alexis Prada ¿Por qué tiempo al tiempo? El tiempo al tiempo El tiempo al tiempo Nace Porque Me dijo Una vez Una muchacha Me dijo Las cosas A ustedes Se le dan Con el tiempo Y usted Con ese tiempo Tiene que Luchar Tiene que Ser constante Tiene que Guerrearla Y por lo tanto Yo tomo la decisión De colocarle Tiempo al tiempo Porque el tiempo Me da a mí Para trabajar Para buscar los recursos Para Salir a cantar Para darme a mostrar Y con el tiempo Pues estaré De pronto En lo alto Pues así sea Alexis Tiempo al tiempo Muchísimas gracias Felicitaciones Que Dios lo bendiga Y que se vengan Muchos éxitos Gracias por esta entrevista Que nos concede Muchas gracias Y Dios me los bendiga La verdad Pues es un orgullo Presentar aquí Presentarme aquí Ante ustedes Hacer la entrevista Junto a la gente De Manantía El FM Estéreo La gente De Suta Tausana La gente Que nos escuchan De diferentes partes Entonces Muchas gracias Aquí a A los Integrantes De la Casona de Chue También Por su invitación Por su colaboración En muchas Circunstancias Y pues Gracias a todos Los presentes Los que están acá Solicito un fuerte Aplauso para ustedes Y Gracias De verdad Dios los bendiga Bueno Él era Alexis Muchísimas gracias A todos los que Nos observaron Y nos escucharon Y en una próxima oportunidad Nos estaremos Encontrando nuevamente